Ya, entonces lo que vamos a hacer es jugar con el WinGrease un poquito Acá hay un pequeño instructivo de WinGrease Lo que vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar como iniciarlo Entonces, antes de movernos al WinGrease, está perfectamente lleno el salón Perfecto, porque no hay ni personas extras ni personas que faltan Entonces, yo creo que convendría, no va a haber ninguna presentación ni nada por el estilo Pero yo creo que convendría de repente trabajar de dos, cada uno tiene su computadora pero pueden discutir No sé si les parece bien Entonces, lo que vamos a hacer ahorita ¿Tienen alguna pregunta antes de ya comenzar a trabajar? ¿Ninguna? Ok, ya, lo que vamos a hacer ahorita ¿Eso cómo llegó Carlos? ¿Hay donde dice análisis de FPS con WinGrease? Instructivo de WinGrease, exacto, instructivo de WinGrease abajo acá a la derecha Ah, está, gracias Y también está en la página principal Ya, entonces lo que vamos a hacer es, minimicen esto, minimicen su pantalla Y, bueno, esto es diferente al de ustedes, ¿no? Acá tienen un ícono que debe decir WinGrease, lo voy a poner acá en el centro Es simplemente mostrarles que existen herramientas para que ustedes puedan trabajar con los datos del 9-16 Y son herramientas que están disponibles libres ¿No? Hay diferentes software, por ejemplo, existe también el Macaidas ¿No? Pero el Macaidas, por ejemplo, es un software que es un poquito más complejo para entender y para operar ¿Puedes hacer un software? ¿Puedes hacer un software? Luego, lo que puedes hacer con el Shift es hacer polígonos, por ejemplo, dentro de la imagen En regiones de interés Y puedes ver diagramas de dispersión Primero puedes ver los histogramas, ¿no? Cómo se distribuye reflectividad o temperatura de brillo, dependiendo que estés viendo Y también puedes comparar bandas, ¿no? Puedes hacer diagramas de dispersión en ese polígono Y ver, ah, mira, esta banda es más cálida que la otra o más brillante que la otra, etc. Puedes comparar Otra cosa que puedes hacer con el Shift también es generar RGBs Y al final de la práctica vamos a practicar, a generar el RGB de masas de aire ¿No? Y en fin, la idea es que tengan, que vean que existen herramientas que ustedes ya con tranquilidad, si les interesa, puedan usar ¿Es libre? Es libre, es libre, sí Y lo continúan desarrollando, van sacando versiones Esta es la última versión del Shift que tiene la opción de hacer RGBs E incluso permite hacer resta de canales cuando construyas el RGB Por lo tanto, se puede replicar todos los RGBs que tenemos en la tabla de ahí arriba Se pueden hacer Una de las limitantes que tiene esta versión del Shift con el tema de los RGBs Es las resoluciones de las bandas ¿No? Porque como saben, las bandas tienen tres resoluciones La de visible tiene .5 kilómetros Después hay tres bandas que tienen un kilómetro Y las infrarrojas, la mayoría de las bandas tienen dos Entonces, si uno crea un RGB con bandas que tienen diferentes resoluciones Hay problemas, ¿no? Se lo va a crear, pero va a estar un poco desfasado y no va a quedar muy bien Esa es una de las limitantes actuales que tiene el Shift Entonces, la solución para eso sería que para las siguientes versiones Ellos hagan lo que se llama un resampling O una interpolación a una resolución similar De modo que se puedan construir esos RGBs sin la contaminación De las diferencias entre las bandas ¿Sí? ¿Lograron descargar el instructivo? Ya, y nuevamente esto lo van a tener de referencia Y si quieren, mientras van jugando, pueden regresar ahí y ver algunas cosas Pero nosotros vamos a estar en el salón respondiendo preguntas Y los vamos a guiar en el manejo del Shift Ok Ok, entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a abrir el Shift Vamos a abrir el Shift y vamos a cargar tres imágenes Y vamos a jugar con esas imágenes Sí, entonces lo que vamos a hacer ahorita Es si van a la pantalla de su computadora Tienen acá el Shift Le dan doble clic Y debería estar cargando Se va a demorar un minuto más o menos ¿Me avisan si alguien no llegó a esa pantalla? Por si acaso La pantalla que está atrás Esta la pueden minimizar Tienen que dejarla abierta No la cierren Pero la pueden minimizar No va a hacer nada El Shift usa Uno de los códigos que usa es el Python No sé si han escuchado de Python Es uno de los lenguajes de programación que está de moda Y en realidad es muy bueno Es un lenguaje Es un lenguaje que se recomienda Porque es muy poderoso y es software libre Es un poquito difícil de aprender quizá al comienzo Pero es uno de los lenguajes de programación que están de moda Bueno Ya, entonces ahora vamos ¿Ya vieron el Shift? ¿Todos pudieron abrir el Shift? Ya, entonces ahora vamos a cargar las imágenes Y las imágenes las hemos conseguido Las considero por PDA las imágenes Entonces las imágenes las hemos conseguido acá nosotros Pero hay diferentes métodos de pedir imágenes Entonces para que sí funcione Lo que necesitan son imágenes Los datos de la radiancia en sí De la imagen Porque las imágenes del GOES 16 Se dan en diferentes formatos Está el formato que la mayoría de nosotros Estamos acostumbrados a saber el formato de imagen El gráfico Pero el dato del satélite sale en radiancia En una matriz de radiancia Es el dato en bruto Entonces para que funcione el Shift Necesitan el dato de la radiancia Entonces hay diferentes maneras de conseguir estas imágenes Hay un método que después se los puedo documentar En el documento final del taller Hay una página que se llama NOA Class Que es un servicio de la NOA En que tú puedes pedir Hacer un pedido es gratis Y ellos después te mandan un link Y lo bajas por FTP Entonces ahí puedes bajarte las radiancias De diferentes canales Y después las pasas al directorio A un directorio dentro del Shift Para abrirlas Entonces acá el equipo del SMN Ya ha conseguido varias imágenes Y para entrar a ellas Se van acá a File Open Y ven acá SIF CASE 01 Entren aquí Y deberían llegar a eso Ya, esas son las imágenes de radiancia Entonces hay un montón de letras y números Entonces fíjense aquí En esta columna M3C Aquí Entonces esto de acá 1, 2, 3, etcétera Esos son los canales del GOES 16 Comencemos jugando con las bandas De vapor de agua A ver, ¿con qué podemos...? Comencemos con las vapor de agua O comencemos con las visibles ¿Qué dice? Muy visible Ya, vamos a abrir dos canales Vamos a abrir el visible Y vamos a abrir el canal de vegetación El 2 y el 3 Entonces Abramos primero Esta de acá Que sería La primera que dice 2 Y podemos abrir conjuntamente Dos imágenes No muchas Porque puede tener problemas Entonces Abrir Entonces Si ustedes ven estos checks de aquí Estos checks de arriba Si ustedes juegan con ellos Por ejemplo Si sacamos el de arriba Ven la otra imagen Entonces ahí ya estamos viendo La diferencia entre los dos canales ¿No? ¿Qué diferencia principal ven? Ajá Uno de los canales Es el de la vegetación Brilla más Eso es lo que llaman Canal de vegetación Correcto Ahora Con la ruedita del mouse Pueden acercar Y ¿No? Acá pueden Y Pueden arrastrar la imagen ¿No? Vamos a acercar A cualquier sitio Digamos Vamos a acercar acá Al punto A la región De la frontera triple Y acá se nota Un poco Otra diferencia adicional ¿Qué notan acá? La resolución La resolución Entonces esta es la banda La banda visible Es la que tiene la mayor resolución Bien Ok Ya Entonces lo que vamos a hacer ahora Es Vamos a A evaluar diferentes valores ¿Qué valores vamos a ver acá? Temperaturas O reflectancias Reflectancias Correcto Entonces la reflectancia Va a estar como en un porcentaje O 0 a 1 ¿No? Digamos Va a estar de 0 a Sí De 0 a 1 Entonces vamos Es como Albedo ¿No? Entonces te van acá Point Acá arriba a la izquierda ¿Lo ven? Point Y esto te Esto es lo que se llama Un probe ¿No? O un punto de muestreo Entonces le dan Le dan click A donde Donde les interese Podemos comenzar En esta región nubosa De nube Bueno Intuyo que son nubes bajas ¿No? De estratocúmulos Profontales Y una vez que le dan click Acá va a salir El valor Lo van a ver en su pantalla Acá está un poco pequeño Pero me está dando Ah, ahí está 0.0 ¿Qué? Ah, sí Tienes razón Te da Y si quitas este Pero solo da uno ¿No? Ah, no, sí Sí Si quitas el Si quitas el check Te dice el valor De la imagen que estás viendo ¿No? Entonces Si dejamos el check Vamos a ver La primera banda Que es la banda 2 Y tiene 0.71 Y si quitamos Tenemos la otra banda Que es la banda vegetal 0.72 O sea, es bastante cercana ¿No? Y eso es de esperarse Porque cuando estamos hablando De nubes Tanto la banda visible Como la banda La banda del Vegetal Miden casi lo mismo Es bien cercana Ahora Vámonos a otro sitio Vámonos a un lugar Que tenga Que tenga Vegetación Que esté despejado Vámonos a Aquí donde nuestro amigo A resistencia Aquí Vamos para acá ¿No? Está a punto de llegar El frente a resistencia La reflectancia En la banda ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo La banda De Vegetación ¿Verdad? Miren la reflectancia Es 0.2 Es mayor a la otra Miren la otra 0.12 ¿No? Entonces Ese es lo que tiene El canal de vegetación Es bastante bueno Para ver diferencias Para ver lugares Con vegetación Y si comparas Estas bandas Puedes encontrar esto ¿No? Y es muy bueno Para ver Por ejemplo Miren acá Las represas Del río Paraná Sí Espectacular Como les mencionaba ayer Este canal es muy útil Para ver regiones inundables Cuando hay inundaciones Este sirve bastante Este canal Correcto Correcto Sí Ya Entonces Vamos Vamos a abrir Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer Veros histogramas ¿Tienen alguna pregunta Hasta ahora de esto? ¿No? Ok Vamos a ver histogramas Y nuevamente Les estamos mostrando Las funcionalidades Del SIFS En hora y media No vamos a lograr Hacer un caso estudio ¿No? Pero por lo menos Quiero que vean Qué cosas pueden hacer Con este software Entonces Vámonos a Para hacer Histogramas ¿No? Podemos seleccionar Una región de interés Se puede construir Un polígono Entonces Vamos aquí A región ¿Ven? Arriba a la izquierda ¿Sí? Y ahora Digamos que Vamos a hacer Un polígono En esta zona De emisiones ¿No? Vamos a darle Entonces Con el click Izquierdo Del mouse Con el izquierdo Ponen un punto Y siguen poniendo Va a salir así Celeste ¿No? Otro punto Y le dan Al punto final Una vez que terminen De hacer su polígono Aproximado Le dan click En el punto final Y va a salir eso ¿Les dio? Con el click Con el click ¿Les dio? ¿Sí? Ok Entonces Una vez que hacen eso Los gráficos Ya deberían estar listos Aquí Ven acá donde dice Area Probe Voy a regresar A donde estaba Esto estaba así Acá a la derecha Dice Area Probe Graphs Vayan aquí ¿No? Y lo que tienen ahí Eso se puede agrandar ¿Cómo era esto? Creo que hay que arrastrarlo ¿Es el listo programa? Sí Sí, claro ¿Puedes regresar a Point? ¿Puedes regresar a Point? ¿Cuál? Escape Escape también Ya Si quieren Si quieren reformatear los puntos Pueden O regresar a Point O apretar Escape Con Escape Borra los puntos Del polígono que han hecho ¿Por alguna razón? Ahí está Ahí está De arriba De arriba Dime Ahora sale En esa figura Una línea roja Sí En el polígono Que nosotros seleccionamos No nos sale La línea roja ¿De qué es esa línea roja? A mí no sale La roja es el punto Donde está Si está dentro de la región El punto Lo va a marcar ahí Ah, ya Es el punto Ah Es este de aquí La posición Sí, ese es el punto Ok Ok, entonces Llegaron a esto ¿Llegaron aquí? Ok Entonces acá pueden cambiar La banda Aquí estamos viendo simplemente El histograma de una banda Entonces lo que te está diciendo Que en el área de emisiones La reflectividad Está variando Desde Bueno Ignoremos esto Desde más o menos 0.15 Hasta 0.5 Y la mayor parte De los píxeles Está en esta zona ¿No? Ok Acá hay una zona De muy baja reflectividad ¿Qué podría ser esto? La temperatura Ah, exacto Correcto El agua El agua Muy bien Ya, entonces ahí estamos viendo El canal Acá abajo pueden ver ¿Qué canal estamos viendo? ¿Cuál es? Es el canal 3 ¿No? Estamos viendo el canal vegetación Si acá lo pueden cambiar Le dan clic Y van al canal 2 ¿Lo ven? Miren la reflectividad Cómo queda Aquí abajo ¿No? Mayor o menor Mucho Mucho menor Mucho menor El otro estaba por acá La reflectividad El otro estaba acá Mucho menor ¿No? Y eso es porque La vegetación brilla En el canal 3 ¿Sí? Ya, ok Entonces Otra cosa que podemos ver Es De repente nos interesa Comparar los canales ¿Quieren comparar canales? Ya, entonces Eso se puede hacer Con un diagrama de dispersión X y Y Y el shift Tiene esta opción Voy a subir un poquito esto Uy, no quería hacer eso Perdón Ahí va Ya, aquí Entonces en el canal X Pongamos Tenemos el canal 2 Y acá le dan Click Y bueno Ya está el canal 3 Ahí Ahí lo ven ¿No? Entonces te genera Un diagrama de dispersión ¿Sí? ¿Les dio eso? ¿Le diste el versus? Ah, ahí están las bandas Sí Por si acaso ¿Pero eso está ahí A corrección? Sí Simplemente Un diagrama de dispersión Sí Correcto No creo No sé si te da la ecuación No te da la ecuación Pero te da por lo menos El diagrama de dispersión Sí Ya, entonces Por si acaso Sí La dispersión Le das click aquí En versus Versus layer Ojo que Ojo que Estos canales Deben estar distintos Entonces Si por alguna razón Tienen el 2 acá Y el 2 acá No va a salir Entonces tienen ahí Pueden escoger Con qué canal Con qué canal lo hacen Ok Sí En el X Sí Este gráfico Es un histograma Este es reflectancia Y acá el número de píxeles Sí Vamos Sí Para comparar los canales Por ejemplo Tú identificas que Por ejemplo Cierto tipo de nube Tiene esta señal En este canal ¿No? Entonces Tú ves la imagen Y no te queda claro Qué tipo de nube es ¿No? Entonces puedes agarrar Hacer un área En esa zona Y haces esta gran dispersión Y entonces Te va a dar un poco De información De la temperatura de brillo Entonces Ahorita lo vamos a hacer Podemos hacer por ejemplo Para temperatura del tope De nube Para ver si está penetrando Nube de tropopausa Por ejemplo ¿No? Entonces Lo que estamos viendo ayer Sí Tiene varias aplicaciones Porque los canales Tienen como saben Aplicaciones muy distintas ¿No? Entonces Un ejemplo ¿No? Los canales 13 y 15 Que son infrarrojos Cuando uno los ve así A simple vista Parecen iguales Son casi El ojo humano No percibe mucha diferencia Pero existen diferencias Termales de esos canales Entonces El canal 13 Es la ventana Por ejemplo La ventana limpia ¿No? Es el canal más limpio ¿No? Todo lo que emite Casi todo lo que emite La tierra llega ¿No? Y si tienes nubes El tope era nube Entonces Cuando uno compara El 13 y el 15 Aquí Se ven diferencias ¿No? Y esas diferencias Son debido a las diferentes Absorciones Que ocurren en la atmósfera Entonces Esas sutilezas Las puedes ver Con este tipo De diagramas de dispersión Y es más Vamos a verlo ahorita Ya que es una buena pregunta Vamos Vamos a abrir Vamos a abrir dos canales más Vamos a abrir El canal ¿Sí? ¿Hay la temperatura de brillo Máxima En este caso Es reflectancia No En este caso Tenemos reflectancia De una banda En el eje X Que sería la banda 2 Y acá tenemos Lo mismo Reflectancia Pero de la banda 3 O sea Es albedo Si vos a eso Lo querés llevar Sobre el mapa ¿Dónde lo ubicaría Es toda esta área de aquí Es todos los píxeles Que están dentro del polígono Que se emisionan Bueno Es una suma De todos los píxeles Si agarran todos los puntos Acá Cada uno de estos puntos Es un píxel Entonces por ejemplo En este punto de acá En este punto de acá El que cae en la línea Te está diciendo Que en este píxel En particular Que no sabes dónde está Pero está en algún sitio De esa área En este píxel Tiene exactamente La misma reflectividad En la banda 2 Que en la banda 3 Ahora Este punto de acá Por ejemplo Digamos acá tienes Ven el amarillo El amarillo significa Que tienes muchos más píxeles Que están sobrepuestos En este punto O sea tienes una densidad De píxeles Entonces en este punto En particular Digamos hay 2000 píxeles Digamos Por dar un número Entonces te dice Que en esos 2000 píxeles La reflectividad En la banda 2 Es mucho menor Que en la banda 3 Entonces acá Tenemos 0.12 Mientras en la banda 3 Tenemos 0.25 Entonces Lo que domina En esta imagen Es esta región Porque tenemos Muchos más píxeles En esta región Que en el resto Del histograma Entonces te dice Que en la mayor parte De esta área No Esta banda La banda 3 Es mucho más reflectiva Que la banda 2 Prácticamente Te van a dar el mapa Para no lo poder Exigir No, no Es dentro de esa área Dentro del área Vamos a hacerlo Antes de pasar Vamos a hacer eso Antes de pasar A las otras bandas Vamos a hacer Otro polígono Bueno, ustedes escojan Qué polígono quieren ver Yo voy a escoger Uno acá Y vamos a hacer Un polígono Me voy a A region Y voy a agarrar Hacer un polígono Aquí que agarre La masa Prefrontal Y la postfrontal Y me dio esto Bueno, ustedes saben Lo que quieran Pero si tratan De replicar algo Les daría algo parecido ¿No? ¿Qué te dice Esta imagen? A ver, ¿quién se manda A interpretar Este histograma? Hay dos regiones De Densidad de píxeles ¿Verdad? Una acá Y otra acá Mi pregunta es ¿Cuál es La masa de nubosidad Y cuál es La masa Y cuál es la superficie? La masa de nubosidad Y la que más se acerca La línea de nubosidad La masa Sí, correcto Se acerca Ahí Porque La otra banda Se viene a nubosidad Pero donde hay vegetación Una es más espectacular De la otra Correcto Correcto Esa es una Esa es una Una buena manera de verlo Y hay otra manera Por la cual se dan cuenta Cuál es cuál Esa es una de ellas Muy buena observación ¿Entendieron, no? En la nube Las dos bandas Se comportan igual Muy parecidas Entonces La correlación Va a ser más cerca A uno O sea Va a ser más cerca A esta línea Esta línea Es la línea La línea Donde se comportan Las dos bandas Igual Esta línea de acá Entonces En esta zona Ambas bandas Se comportan Bien parecidas Mientras acá Están mucho más lejos De la línea Entonces Esta es una manera De decir Si esta es la región Asociada a la nubosidad Pofrontal Y hay otra manera De verlo ¿Qué tal el valor De la reflectividad? Correcto Las nubes reflejan Mucho más ¿No? Entonces Acá en esta región La reflectividad Va desde 0.6 Hasta 0.9 En ambas bandas Mientras acá La reflectividad En una banda Está entre 0.2 Y 0.1 ¿Sí? ¿Quedo claro? Ok ¿Alguna pregunta? ¿La región azul Sería que no hay nubes? No La región azul Te dice que tienes Menos densidad de píxeles O sea Acá Acá puede estar Todas estas regiones Que están entre Entre los Entre la nube Y entre el despejado ¿No? Son regiones Que están entre las dos ¿Sí? Eso es lo que te hice ¿Más preguntas? Si tenemos El otro gráfico Vamos a Ahí está Acá se ven Las dos regiones Más claramente Separadas ¿No? Entonces tenemos ¿Esta cuál es? ¿Nubosidad o despejado? Nubosidad Reflectancia Es bien alta ¿No? 0.6 A 0.8 Y esa de acá Es el despejado Ya Entonces Vamos a Vamos a pasar Antes Antes ya De movernos al RGB Y a ver otras cosas más Vamos a pasar A ver otras bandas Comparar otras bandas Con esto Entonces Si ponés En este mismo gráfico La banda 3 En esta misma distorsión ¿No? ¿No me diría Acá Ser más reproductivo Ahí está Sí Se movió Esto a la derecha Claro Le dale Esto no cambió Esta es la nubosidad No cambió mucho Pero esto Mira Esto sí cambió Porque ese es el suelo Claro Mira Mira el otro Ya Entonces Ahora vamos a abrir Dos imágenes Dos imágenes Infrarrojas ¿Ok? Vamos a abrir El canal 13 Y el canal 15 Entonces Cuando esto estaba Acá en la pantalla No me dejaba operar Los controles Así que Si lo regresan Si lo arrastran A su posición inicial Pueden operar Entonces una vez que está ahí Podemos abrir Acá Le dan file Open Vamos a ir Hasta abajo Y el canal 13 Que es el canal Infrarrojo De ventana limpia ¿No? El que se ve más claro Vamos a abrirlo La primera ¿No? Esta de acá Y voy a abrir La del 15 La primera Está aquí El 15 También es un infrarrojo Pero la banda No es tan limpia Porque tiene un poco más De absorción De vapor de agua En ese rango De longitud de onda Les debería salir Una cosa así Bien Bien brillante De colores ¿Les salió? Ok Ya Acá arriba Entonces voy a regresar A layers Ven acá Donde estoy a la derecha Voy a regresar a layers Para poder ver Las bandas que tengo abiertas ¿No? Y tengo Estas son todas las bandas O sea se van cargando Las bandas Se van cargando Si quisieran Por alguna razón Sacar alguna banda Se puede ¿No? Me parece que Esto no es para sacarnos No Es aquí Entonces le dan click Le dan click a una banda Y le dan edit remove Pero no vamos a hacer eso Vamos a dejarlo ahí nomás Hay la opción De sacar bandas Que si quieren hacer Ok Entonces Tenemos estas dos bandas Todavía no podemos llegar A eliminar el gráfico anterior Ahí sobre la derecha superior Aliminar Ah ok Ya Esto de acá El probe Esto lo tenían abierto ¿Verdad? Ya Esto lo arrastran nomás Lo arrastras Y lo regresas Lo arrastras A su posición De aquí Lo arrastras Y ahí Le puedes operar Ya ¿Están todos acá? ¿Están acá? Ya ok Entonces Vamos Vamos a jugar con los checks ¿Ven diferencias entre las bandas? Sí, hay diferencias Son sutiles Ahora Estas bandas están coloreadas Se pueden cambiar Se pueden cambiar Las escalas de colores Y de una vez Les voy a enseñar A cambiar las escalas de colores Ya que estamos aquí Entonces Se van Acá a la banda Que quieran Digamos Vamos a comenzar con la 13 Que es la que tenemos arriba Clic derecho ¿No? Y change color map ¿Lo ven? Ya Vayan ahí Acá arriba Clic derecho Change color map Y acá tenemos Diferentes escalas De colores Que ya están predeterminadas Entonces pueden Coger la que quieran ¿No? Tenemos esta Linear 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 Es la escala de grises Ya Uy El viernes Voy a tener Que se conseña Le coge de señas Linear Linear Es la escala de grises Que después vamos a usar Para el RGB Estos son Es por decir Esos son los datos En bruto Que van desde negro Hasta blanco Que después vamos a usar Para el RGB Entonces Simplemente pueden jugar No importa Vamos a Diviértase un poco Viendo los diferentes colores Que tienen Esta es la de Sira Por ejemplo Esta la conocen creo Está en la página Del Ramsdys Es unos ¿Qué? Más abajo Esta es la que usamos Ahora Eh Más abajo Me dice Ok Bien Y esta es la que usamos Esta es la que usamos Ahora ¿No? Entonces vamos a usar La misma Gracias Vamos a usar la misma Paleta para las dos bandas Vamos a la otra banda Voy a Deseleccionar Acá arriba a la derecha Salgo de acá Entonces acá ¿Cómo era? ¿Quién me dice? ¿Qué hago? ¿Para cambiar el color? Correcto Clic derecho Change color map Y vamos a Escoger Es esta De acá Y R Y R Call clouds Winter ¿Sí? Ok Y lo cierro ¿Llegaron ahí? Ya Entonces Miren La diferencia Entre las bandas La diferencia Es marcada O es sutil ¿Existe diferencia? Sí existe una diferencia Ahora es bastante sutil ¿Verdad? ¿A qué podría deberse Esta diferencia? Lo que vamos a decir A ver si prestaron atención Porque ambas Son bandas infrarrojas Están cerca Están cerca En el espectro Una es menos limpia ¿Por qué es menos limpia? Porque hay absorción Correcto Hay compuestos atmosféricos Que absorben Y en este rango Particular del espectro El componente Que más absorbe Es el vapor de agua De por sí Son bastante limpias Las dos Pero el vapor de agua Es el que contribuye Más con la absorción Ahora Si nos vamos Por ejemplo A la banda 16 Que es la última El componente Que absorbe Más en esa banda Es el CO2 Hay una combinación Entre absorción De vapor de agua Y de CO2 Entonces la banda 16 Por ejemplo Si quieren ver Temas de CO2 Tienen que usar la banda 16 La de ozono Por ejemplo Es la 12 La de 9.6 micrómetros Bueno Y eso Eso lo tienen de referencia En Aquí Acá está el machete Ok Ya Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a comparar Vamos a hacer lo mismo Los histogramas En esta En esta Vámonos a región Primero Antes de hacer histogramas Comencemos con punto Vamos a punto Vamos a agarrar Un punto acá Digamos Otra vez Por la zona de resistencia Un punto ahí Y acá te dice el valor ¿Qué estamos viendo ahora? Acá arriba a la derecha Temperatura ¿No? Ya no estamos viendo reflectividad Estamos en el rango infrarrojo Temperatura Es temperatura de brillo Miren la diferencia La banda 13 La banda 13 19 grados Y la banda 15 Es 16 grados ¿Cuál es más cálida? La 15 La 15 16 Y la 13 La 13 es más cálida ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea más cálida La banda 13? ¿Por qué es más cálida? Por la absorción Ya, correcto Es exactamente la absorción Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Porque está registrando Temperatura mayor ¿Por qué? Porque hay menos absorción Correcto La banda 13 Como es más limpia La mayor parte De la radiación Que está llegando Al satélite Está viniendo Desde abajo Entonces está viniendo De capas atmosféricas Y el suelo Que son mucho más cálidas En cambio Lo que viene en la 15 No pasa completo ¿No? Entonces registra Temperatura Y parte de eso Se queda atracado En el tema de absorción ¿No? Entonces Llegan temperaturas menores ¿Sí? Ok Vamos a hacer entonces Ahora Un área Se van a Región ¿Otra vez? Región Vamos a hacer un polígono Vamos a agarrar Toda esta parte de aquí De donde está De donde se está Ingresando La humedad Hacia la Hacia la Convección Aproximadamente Ok Y nos vamos a Area Prog Graphics Y vamos a Abrir esto Vamos a jalarlo No Eso no quería ser Ok Ya Ah Tienes razón Tienes razón Ya ¿Por qué me sale Una cosa tan rara? ¿Por qué me sale? Yo estaba esperando Una cosa más lineal ¿Por qué? Han prestado Ven acá las escalas Menos 50 A 10 ¿Qué es esto? ¿Qué variable es? Temperatura Y miren la escala acá 0.2 A 1 0 a 1 ¿Qué es eso? Reflectividad ¿No? Reflectividad Entonces lo que está pasando Es que Esto se ha quedado Con el setting anterior Entonces estoy comparando La banda 15 Con la banda 3 Por eso me da Una cosa Bastante rara ¿No? Entonces vamos Acá abajo Nos vamos A la banda 13 Vamos a poner mejor Para entender La banda 13 En el eje X Y la banda 15 En el eje Y Entonces vamos acá arriba Banda 13 Y en el eje Y La banda 15 Ah Ahora sí Pregunta ¿Las bandas Se correlacionan bien O no? Muy bien Muy bien Muy bien Ahora ¿Hay algunas diferencias Entre ellas O no? Sí existen diferencias ¿Cuáles son las diferencias? A ver Vamos ¿Cuál banda ¿Cuál banda es más cálida? Ahora que tenemos En este polígono En general La 13 La 13 es más cálida ¿No? Tenemos la mayor parte De puntos A la derecha De la línea ¿No? Y el eje X Este eje X Es la banda 13 La 13 es más cálida La 15 es un poco más fría Que es lo que estamos conversando Con el tema de absorción De vapor de agua Ok Vamos a ver A ver si agarramos Estas bandas son bien parecidas Le quería mostrar eso Básicamente Diferentes aplicaciones Que se pueden ver Comparando bandas ¿Quieren jugar Con las bandas De vapor de agua? Antes de movernos Al tema de los RGB ¿Sí? Ya Entonces vamos a abrir Hay que regresar aquí File Open ¿Qué bandas Cera en vapor de agua? 8, 9 y 10 Ok Vamos a abrir dos extremas Vamos a abrir la 8 Y vamos a abrir la 10 La 8 y la 10 La primera de cada uno Son 3 3 por banda Ya Voy a pasar La escala de colores A la misma Para poder Poderlas comparar Visualmente Antes de Empezar a hacer los histogramas Porque están con escalas De colores distintas Entonces estamos usando La misma escala De colores ¿Hay diferencias Entre las bandas? ¿Cuál? ¿Cuál núcleo verde? ¿Esto acá? Sí, claro No se mueve ¿Correcto? Sí, no se mueve ¿Por qué? ¿Qué es este núcleo verde acá? Este núcleo verde No se mueve Cuando yo paso De una banda Cuando No se mueve Absolutamente nada Ahora Bueno En general La imagen no se mueve ¿No? Son imágenes No hay diferencias Ok No hay diferencia En ese núcleo verde ¿Por qué? ¿Por qué no hay diferencia En ese núcleo verde? ¿Qué es ese núcleo verde? Esto de acá Que está en Uruguay Y Buenos Aires Nubes Correcto Son nubes ¿No? Entonces Al final El vapor de agua Te va a dar información Pero principalmente Donde no hay nubes Donde hay nubes Vas a ver la nube Y punto ¿No? Entonces por eso No hay mucho cambio En la nube Ahora En las regiones despejadas Donde hay menos nubes Y que están despejadas Ahí sí hay cambios Bien marcados ¿Verdad? Recuerden que estamos usando La misma escala de colores ¿No? Ya Entonces vamos ¿Dónde ven un cambio Bien marcado Que quisieran ir? Díganme una región de Argentina Noroeste Noroeste Ok Vámonos por aquí Por Es alta ¿No? Vamos por salta Salta Jujuy Ya Entonces Aquí estamos En la banda Estamos en la banda 8 ¿Cuál es la banda 8? ¿La de arriba o la de abajo? Vapor de agua de arriba Correcto ¿Cuál es la temperatura En esta zona de saltas? Menos 24 Tienes razón Gracias Ya Un error que yo estaba cometiendo He dado clic En salta Pero estoy en región Y lo que quiero ver es Point ¿Ves? Bien Ya vamos por acá Bien Gracias Entonces Estamos en esta región De salta Y la temperatura Es menos 16 grados ¿No? Menos 16 grados Vamos a ver La otra banda 0 grados ¿Cuál banda es más cálida? ¿La 10 o la 8? La 10 ¿Cuál es la 10? Vapor Bajo ¿Tiene sentido el resultado o no? Sí ¿Y qué te está diciendo ¿Qué te está diciendo el 0 grados? Comparado al Menos 16 ¿No? ¿Qué te está diciendo eso? Que gran parte de la información O sea Porque el satélite Está recibiendo radiación En realidad de una capa ¿No? No es de un punto Es de varios niveles Cuando tienes despejado Cuando tienes nube Recibes básicamente El tope de la nube ¿No? Es lo que La mayor parte viene Del tope de la nube Pero cuando tienes despejado Estás recibiendo Información de diferentes puntos De la columna Entonces Lo que te está diciendo Es que Si promedas todas Estas temperaturas Estas superficies Y compuestos Que están emitiendo En promedio Te da 0 grados O sea Por decir La mayor parte De tu radiación Está viniendo De la capa Cerca al 0 grado Y el 0 grado Más o menos ¿En qué nivel está? ¿600 hectopascales? 700 600 Dependiendo del tipo de masa ¿No? Entonces Esto ya te está sugiriendo De que Gran parte Gran parte de la información De esa radiación Está viniendo De la capa De 600 700 Que es lo que habíamos Visto antes Y discutido ayer ¿No? Y si ves La otra Menos 16 Menos 16 Más o menos ¿Qué nivel es? 400 300 Por ahí ¿No? Un poquito más arriba Entonces En este caso Está recibiendo La mayor parte De la radiación De un poquito más arriba Bueno Bastante más arriba ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y vamos a terminar Esta parte del shift Haciendo un polígono Vamos a hacer un polígono ¿Qué tenía que hacer Para hacer un polígono? ¿Quién me dice? Muy bien Ya entonces Ahí vamos Vamos a hacer un polígono grande Ay Ok Esc Ahora sí Bien ¿No? Ahí va Bien Y tenemos Vamos a poner acá arriba La banda Sí, está bien Vamos a poner la banda 8 abajo Y la banda Perfecto Banda 8 en el eje X Y banda Banda 10 en el eje Y ¿Ven este gráfico? ¿Le salió algo así más o menos? Obviamente no va a ser igual Porque los polígonos son distintos ¿No? Ya Y tenemos Tenemos dos zonas de densidad De píxeles bien claras Bueno Son varias subzonas Pero dos zonas claras Una acá arriba Y otra acá abajo ¿Las ven? ¿Les dio algo así? Ok ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Temperaturas? ¿Temperaturas de resistencia? ¿O la reducción? Sí O sea, temperaturas Estas son temperaturas ¿Temperaturas más frías? Ah ¿Cuál es más frío? ¿Abajo o arriba? Abajo Acá está la masa fría Y acá está la masa más cálida Ya ¿Por qué hay dos zonas? ¿Qué significa que haya dos zonas así Relativamente discretas? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Qué está muestreando acá el satélite? ¿Y qué está muestreando acá? ¿No? ¿Mejor en la zona fría? Sí Antes de hablar Claro Se correlaciona mejor en la zona fría Pero antes de llegar a eso ¿Qué es qué? ¿Abajo es? Abajo Correcto Exactamente Estas son las nubes Bueno, en este caso Como estamos en vapor de agua Con vapor de agua ¿Podemos ver las nubes bajas o no muy bien? No Entonces con vapor de agua Vamos a ver nube media Pero principalmente nube alta Tope de cumulonimos Especialmente y cierros ¿No? Eso es lo que mejor vemos Entonces Estos son los topes Estos topes de cumulonimos y cierros Que están ocurriendo Con la convección en el río de la plata ¿No? En la región del río de la plata Y esto de acá Son los despejados Que están flujo arriba ¿No? Ahora la mayor densidad de píxeles Está aquí Probablemente En esta parte de aquí Y podemos ver las diferencias Entre las bandas ¿No? Como está mencionando Las bandas Como está mencionando Aldo Las bandas Son más cercanas Más correlacionadas En la zona de la nubosidad Que eso es de esperar ¿No? Porque están mostrando Prácticamente lo mismo Y las diferencias más grandes Ocurren más bien En esta región del despejado ¿No? Y bueno Acá Como habíamos visto antes Esta banda es mucho más fría Menos 20 Menos 30 ¿No? La banda La banda de nivel alto Mientras la otra Estamos estirando En regiones más Más bajas Y bueno Esto es todo lo que les quería Antes de movernos El RGB Esto es todo lo que les quería mostrar Del SIFT Para que vean Que se pueden hacer Un montón de cosas Y más que nada Para investigaciones ¿No? Porque dice que un pronóstico Operacional no da el tiempo De hacer todo esto ¿No? Pero para investigaciones O de repente tienen justo Un evento particular De interés Y quieren ver algo Con más profundidad Entonces Esta es una buena herramienta Que podrían tener instalada Y es cuestión De que vean Una forma de conseguir Las imágenes rápido Y pueden hacer Todo ese tipo de cosas Bueno Hola ¿Qué tal? Una R Una diferencia En el canal Verde una diferencia En el canal azul Un canal normal Así que lo que vamos a hacer Ahora es cargar Es borrar todos los canales Que necesitamos Y cargar Los que si vamos a usar Entonces Si siguieron la explicación De José Vamos a tener Abajo de todos Los canales Visibles Infrarrojos cercanos Y los borramos Seleccionándolos Haciendo un clic por ahí Y apretando la tecla Suprimir Y Tuki se fue La banda 2 No la necesitamos Así que esta Se va Las bandas que vamos a usar Son la 8 La 10 La 12 Y la 13 Para los que ya están Para cargar File Ahora igual File Open Vamos a la banda 12 Y agarramos la primera De las 3 que aparece La primera La que hice por acá 15-30 Porque estamos viendo Es ahora 15-30 Tiene que aparecer En el primer Chorro de números Por ahí Le damos al abrir Entonces Para la El canal rojo Necesitamos La diferencia De 8 Menos 10 ¿Si? Entonces Ya tenemos Las bandas cargadas Vamos a Layer Create algebraic Estamos Layer Create algebraic Le damos click ahí Y ya nos va a decir Operation difference Y le tenemos que decir Cuáles queremos hacer la diferencia Acá abajo nos dice X-Y Que va a ser esa cuenta Así que acá vamos a poner Acá 8 Menos 10 Perfecto Y nos va a pedir Que le pongamos un nombre Que si somos Gente muy original Y queremos la banda roja Le ponemos una gran R Le damos ok Y va a generar Una banda R No importa lo que aparezca Todavía Que quede lo que quede Estamos Bien Ahora necesitamos La banda verde Que es 12-13 Así que de nuevo Layer Create algebraic Vamos a darle una gran G Porque necesitamos la verde Y necesitamos hacer De nuevo 12 Banda 12 Menos la banda 13 Le damos ok Y nos va a aparecer otra cosa de nuevo No importa Si Entonces es una resta De Cosas Entonces Ya tenemos nuestro canal rojo Tenemos nuestro canal verde Y la banda El canal azul Es la banda 8 Con la escala de color La escala de grises invertida Que eso lo vamos a ver después Pero ya necesitamos hacer Ninguna otra cuenta Tenemos R Tenemos G Y acá va a estar nuestro B Por acá Así que Para crear Para empezar nuestro RGB Vamos a la La que queremos De color rojo Si No vamos a usarla directamente La otra Ya no tenemos que hacer más cuenta De resta Ya está Solamente vamos ahora Combinarlas Bien Y acá Dice Cuando hacemos clic Con el botón derecho En R Aparece Create RGB From Selections Entonces ahora vamos a combinarlas Entonces arrancamos con la R La roja Clico en el botón derecho Create RGB From Selections Y le ponemos la R Si Obviamente no Esto va a quedar muy feo Porque le faltan las otras bandas Y le faltan definir otras cosas Así que vamos acá Abajo de todo Tiene que aparecer Layer Details Que le va a aparecer un montón De información Y de esa raza Y abajo dice RGB Bounds Los límites Si Si seleccionamos Estamos todos acá Con los límites Y tienen que cliquear Acá arriba de todo Que les va a aparecer RGB ¿Lo tenemos? ¿Estamos? Bien Entonces Abajo en los límites de RGB Ya tenemos agregada Bien Ahora Esta imagen obviamente No es masas de aire Es una cosa horrible Un engendro que nadie quiere Pero lo que vamos a hacer ahora Es corregirle los extremos Lo que va a hacer esto Es que las diferencias Obviamente No tienen valor por sí mismo Pero si tienen algunos detalles Que es necesario realzar Entonces Vamos a achicar ese rango Para que La escala de colores Haga sus efectos Lo que vamos a poner Lo que esto ya está definido Es que En el canal rojo El mínimo Donde dice Menos 164 Acá Tiene que decir Menos 25 Y el máximo En cero En el canal verde Va menos 45 Menos 45 Bien Falta el azul El azul tiene la característica De que está invertido Así que En el mínimo Va a ir el máximo Y en el máximo Va a ir el mínimo El valor Que tenemos que poner Es Menos 30 Menos 65 Una de las cosas Que me parece Bastante interesante De resaltar acá Y que se ve Tal vez Se ve muy bien En las bandas De masas De vapor de agua O de ozono Es el efecto LIM El borde Si van a GOES En projection Van a GOES RTest Van a ver Como el satélite Está viendo Hoy en día Hoy A la tierra En una posición De prueba Y se ve Muy clarito Como el borde Se ve violeta Asociado A la absorción Por parte del vapor De agua Y del ozono Que es lo que Tal vez no Permite hacer un buen Análisis Sobre todo en esta parte En esta región Cuando no corren Ahora Si Es la que teníamos Antes La GOESR East Ahora lo pongo De nuevo Si Como está el 13 Si Si va a quedar bien Pero ahora Se ve bastante Acá se ve bastante bien Que no es Tan sencillo Hacer un análisis Sobre cuál es La masa de aire Que está acá Porque estamos Muy afectados Por el efecto LIM El borde En cambio Volviendo A GOESR East Que es donde va a quedar El GOES-16 Si bien No podemos hacer Tal vez Una Estaposición Tan lineal Pero se ve Que ya El borde Original Nos quedaba Por acá O sea Vamos a poder ver Bastante bien Bastante centrado Al menos La Si Si Sin efecto LIM Seguro No así En la Antártida Pero Porque bueno Sigue estando al sur en cualquier proyección va a ser estando sur pero un poco mejor va a estar y esto es el RGB digamos un RGB complicado donde tuvimos que hacer diferencias de bandas